Las obras del nuevo vivero empresarial de Kerr ya están finalizadas. Ubicado en el polígono industrial de la localidad, está destinado a facilitar la iniciativa empresarial de los nuevos emprendedores y así conseguir un mayor desarrollo económico. En su presentación, el alcalde de la localidad, José Ramón Calvo, destacó la importancia de la localización de las instalaciones que va a beneficiar a estos nuevos empresarios. Kerr, la ventaja que tiene es que tiene un gran polígono industrial. En este polígono industrial creíamos que era necesario hacer un aporte a la ayuda de los emprendedores. Ahora mismo los emprendedores, la parte difícil que tienen es el desarrollo. Tenemos una parte complicada, que es la propia financiación que tendrán luego estos emprendedores al trabajar con sus nuevas iniciativas, pero por parte de la Administración, por parte del Ayuntamiento de Kerr, creo que necesitábamos ayudar en hacer un edificio en el que arranquen con cierta facilidad. Este es el centro de iniciativas empresariales que se dice normalmente de una forma coloquial o un vivero de empresas. El presupuesto asciende a un total de 950.000 euros, aportados entre el Ayuntamiento de Kerr, la Asociación de Desarrollo Rural del Alcarria y la Campiña, ADAC y el Gobierno Regional. Se trata de un espacio de 2.500 metros cuadrados que alberga todas las comodidades entre oficinas, zonas comunes y naves individuales. Esto es una parcela de unos 2.500 metros cuadrados aproximadamente y, como comentaba, tenemos desde las seis naves de unos 100 metros cuadrados con una doble altura de 7 metros de altura, como son luego 11 oficinas que son de diferentes tamaños para albergar diferentes posibilidades de empresas y luego unas zonas comunes. En las zonas comunes tenemos un salón de actos, una sala de reuniones, una zona de estancia para que los empresarios, y esto es una cosa que quiero regaltar, no solamente los empresarios de estas nuevas empresas que se van a trabajar aquí, sino los empresarios del propio polígono, sea este el edificio de unión, de estructura, para poder trabajar mejor en este municipio. El edil de la localidad ha querido hacer hincapié en la interrelación entre empresarios que hará de este vivero un punto de encuentro. En este edificio pretendemos unir a estos empresarios, intentar ayudando a los empresarios nuevos para generar una red de empresas que puedan ayudarse unas a otras. Recordar que el inicio original de los trabajos comenzó a finales de 2009 y se encontraba paralizado por problemas financieros. Ha sido en julio de este año cuando se han vuelto a retomar los trabajos para finalizar este nuevo foco que llenará de actividad empresarial esta pequeña localidad. Gracias. 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 Gracias.